Junto a San Cayetano oremos por condiciones dignas de trabajo. Ese es el lema que hemos elegido para este año. Un año difícil, complejo, pero me parece importante recalcar que las personas que se acercan es tanto para agradecer por el trabajo que tienen o para pedir. Creo que debemos renovar la cultura del trabajo que lamentablemente se ha ido perdiendo porque están suplantadas por planes sociales. Ciertamente necesarios, pero problemáticos cuando se prolongan indefinidamente en el tiempo. Y las condiciones dignas de trabajo ciertamente que las tienen que generar políticas de Estado. Pero también cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para que ese trabajo sea digno. Porque el trabajo dignifica a la persona y se está robando la dignidad cuando no se permite trabajar. Preparándonos para nuestra fiesta patronal, vamos a realizar un trigo que serán los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 a las 20 horas. Están todos invitados y los esperamos. La comunidad de San Catetano está de fiesta y los esperamos a todos. Nuestro templo va a estar abierto el día domingo 7 de agosto desde las 7.30 horas. Como todos los años, el santo va a estar en la vereda para que puedan pasar, visitar, acompañarnos. Tendremos misas a las 8, a las 10, a las 12 horas, a las 16, a las 18 y la última misa a las 20 horas. Es importante contarles que a las 12 horas la misa va a estar presidida por nuestro arzobispo. Y tendremos la procesión a las 19.30 horas, a la cual los invitamos a acompañarnos y pueden traer velas para realizar el recorrido. Nuestra comunidad abre sus puertas. Los esperamos el domingo 7 de agosto.